El actor Juan D'Artes recibió un nuevo revés judicial en el marco de la causa iniciada en su contra por el abuso sexual denunciado por la también actriz Telma Fardín. En las últimas horas en Brasil se rechazó su pedido para postergar el juicio por abuso sexual. El juicio debe seguir, falta poco y la prueba incrimina a D'Artes. Esto lo confirmó el abogado de Telma Fardín, Juan Pablo Gallego, quien agregó lo único que queda es la ampliación de indagatoria a D'Artes como acusado, la declaración de su esposa y el testimonio de la hermana de Telma que fue pedido por la defensa. Nadie que va ganando hace este tipo de maniobras para que el juicio no termine. Creo que D'Artes está asesorado por sus abogados, sabe que es categórica la prueba que comprueba los abusos y por eso estas dilaciones que no tienen otra explicación. Sin duda es una situación que permanentemente revictimiza a la víctima, sobre todo porque transcurre los años sin una definición, porque a veces también se malinforma, a veces de buena fe, pero bueno, permanentemente se habla un duro revés para Telma. Telma permanentemente se ha prestado a ser objeto de prueba, a declarar, a ser peritada, a que todo avance y lo que ella necesita es que todo avance hasta el final y que haya una sentencia y no tenemos duda que si hay una sentencia va a ser favorable a Telma a sus derechos y esto la va a fortalecer.